Estamos en Encendidos y vamos a conversar de inmediato con la doctora Janet Vialle. Ella es abogada de familia. Conversamos con ella hace un par de días sobre las acciones que se pueden tomar si un progenitor no quiere reconocer legalmente a su hijo. Y por eso vamos a abrir las líneas telefónicas de inmediato para poder recibir sus llamadas. El 212-4100, 212-7165 y desde regiones el 0800-1314-0. Queremos recibir sus preguntas porque la doctora ya nos había adelantado cuáles son las posibilidades en el caso de que un padre no quiera reconocer legalmente a su hijo. Pero de todas formas le pedimos a la doctora Janet Vialle que nos repita estas posibilidades que tiene una madre si es que el padre, en este caso entiendo que esa es la única figura posible, no quiere reconocer a su hijo. Buenos días. Buenos días, Valeria. ¿Qué tal? Bueno, sí. La forma en la que la madre de un niño que el padre se niega a reconocerlo es acudir al Poder Judicial e iniciar una demanda de filiación extramatrimonial. Y en la misma demanda solicitar la pensión de alimentos como una pretensión accesoria para que dentro de este proceso especial se puedan duplicar estas dos cosas y el niño no sea afectado tanto en su derecho a la identidad como en su derecho alimentario. Y el padre que no lo quiere reconocer asuma su responsabilidad, tanto como padre y como en su obligación alimentaria. Entonces, esta demanda se interpone ante el juzgado de paz letrado donde viva la señora o donde vive el presunto progenitor. Y el juez de paz letrado es el que inicia el proceso, está a cargo del proceso y es un proceso especial y expeditivo, como lo hablamos la vez pasada, porque es un proceso que, a diferencia de los demás procesos, es más corto, digamos. Pero, igual, si el padre no se allana, digamos, y dice sin prueba de ADN, sí, es verdad, yo soy el padre, el juez simplemente resuelve con el allanamiento del progenitor y después cita a una audiencia para el tema de los alimentos. Pero en la gran mayoría los padres no aceptan y se oponen y ahí el juez los obliga a hacer la prueba de ADN. Y la prueba de ADN es asumida por el presunto progenitor, como hablábamos la vez pasada, el costo en promedio es 1.100 y lo asume el progenitor. Y la prueba de ADN es para el padre, la madre y el niño. ¿Y tiene que pagar esos 1.100, pero no tiene un límite de tiempo o sí? ¿Qué sucede si al principio no quiere pagar? 10 días, o sea, la madre interpone la demanda y el juez le otorga 10 días para poder contestar la demanda. Si pasan los 10 días y no ha pagado. No, si pasan los 10 días y no contesta, automáticamente la norma faculta al juez a emitir una sentencia donde lo considera como el padre. O sea, no es que yo no contesto y acá no pasa nada. No, la norma lo establece. Si no contesta, en 10 días se presume que sí es el padre. Vamos a hablar con el señor Jaime desde Los Olivos. La primera consulta para la doctora Biaí. Señor Jaime, buen día. Buen día, doctora, buenos días. Buenos días. Tengo un caso que va a ser distinto a los demás. Mire, yo tengo 55 años, mi hijo tiene 35 años. Y yo soy padre y madre desde que nació mi hijo y la mamá lo dejó a mi hijo cuando tenía 3 años. Quien es su primer hijo. Yo nunca le hice ningún juicio ni nada porque pensábamos en que la divinidad se iba a encargar. Hace dos años mamá ya falleció. Yo me he llevado de mi hijo toda la vida. Inclusive mi hijo tiene 35, pero cuando tenía 20 años, 21 años, le dio esquizofrenia y mi hijo sufre de esquizofrenia. Entonces, ahorita yo mantengo a mi hijo solo porque yo vivo solo, no estoy casado con nadie. Y a la vez, la familia de ella, bueno, ella murió, ella dejó una casa. Esa casa, a finales, no pertenece a nadie. Se corta un poco, señor Jaime. ¿Nos quedamos en que dejó una casa, perdón? Sí, dejó una casa. Aparte de eso, la casa estaba al nombre. Ella estuvo pagando, pero como no tenía crédito, ella lo sacó al nombre del hermano. Y el hermano quedó con la casa. Aparte de eso, la familia, bueno, no quiere saber absolutamente nada. Yo me pregunto. Se corta un poco más. A ver si puede ponerse en un lugar donde la comunicación mejore. Entendemos entonces que, más allá de que él se ha hecho cargo de este hijo, que ya tiene 35 años, y además complica un poco la situación con un cuadro de esquizofrenia, no ha tenido nunca apoyo de la madre. No sé, Jaime, si nos puedes terminar la idea para poder hacerle la consulta a la doctora VIAI. ¿Me escucha mejor? Sí, mejor. Sí, correcto. Oye, sí, y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si yo fallezco hoy día? ¿Qué sería el futuro? Entonces, eso es lo que yo quiero saber que podría ser. ¿Qué sucede si es que ya su hijo no tiene el soporte que usted le da? Sí, creo que esa es la consulta, doctora. A ver, bueno, en este caso entiendo que la madre del hijo del señor falleció. Sin embargo, así no se haya hecho cargo del niño, o en este caso ya del hijo del señor, que es mayor de edad, pero sin embargo, al tener esta enfermedad, sí tiene derecho a alimentos. Entonces, lo que él podía hacer es demandar a la familia de la señora para que lo asistan con una pensión de alimentos. Eso es por un lado. Ya, pero una pregunta ahí, digamos que no hay ninguna prueba de que ella ha dejado algún tipo de herencia. ¿Igual la familia tendría que hacerse cargo de...? Lo que pasa es que en caso de que la madre, en este caso, no exista, o sea, la norma que dice que los alimentos son hasta que cumplan los 28 años y siempre y cuando tenga estudios superiores con éxito. Pero en caso de que el hijo tenga una discapacidad o esta enfermedad como la que tiene este chico, sí existe la obligación alimentaria de este chico. Entonces, al no existir la madre, el padre puede demandar por alimentos o conciliar con la familia de la señora para que asistan en la obligación alimentaria a este chico. Eso es por un lado. En cuanto a la herencia, los derechos sederitarios son irrenunciables. Entonces, si es que esta señora dejó algún bien, le corresponde al chico. Así no lo haya criado, así no se ha hecho cargo, los derechos sederitarios son irrenunciables. Entonces, sí sería bueno que pueda indagar más si es que tiene algún bien o cuentas o lo que fuera, porque el beneficiario sería, en primer orden, este chico. Claro, entonces, habría posibilidad de una herencia en el caso de que hubiera algún bien y, por otro lado, la obligación alimentaria de la familia, por parte de la familia. Claro, porque subsiste, ¿no? Al no existir el padre o la madre y este niño, este chico tiene necesidades por la enfermedad que presenta, puede demandarle, puede demandar a los abuelos, a los hermanos, para que puedan asistir en cuanto a los alimentos a este chico, por la enfermedad que tiene, ¿no? Qué interesante. Vamos a recibir otra llamada, doctora, vi ahí la señora Berta desde Villa El Salvador, con una consulta. Señora Berta, buen día. Buenos días, doctora, una consultita. Tengo un sobrino que tuvo una hijita con una señora y cuando fue a firmar a la bebé, no le aceptaron porque ella estaba casada con otro señor que no vivía con ella, ¿no? Entonces, como no hizo y ya estaban en disgustos, ambos se distanciaron. Pero, ¿qué puede pasarle a mi sobrino por no haber pasado una pensión debido a que le dijeron que usted no puede firmar, ella está casada? Nunca la firmó. El niño le pertenece al señor, ¿no? ¿Nunca firmó al hijo? No, nunca la firmó, tampoco. Como estaban en peleas porque regresó con su pareja anterior, entonces ni la bebé ni nada. ¿Qué puede pasarle a mi sobrino? Estamos preocupados. Gracias, señora Berta. Sí, doctora, vi ahí. A ver, en este caso lo que podría pasar es que la madre de la niña lo demande por filiación extramatrimonial, porque es este caso, ¿no? Hoy en día, como conversamos la vez pasada, la chica ha sido firmada por la pareja o la esposo de la señora, pero en realidad el padre biológico es su sobrino, entonces sí está en todo su derecho de poder demandar filiación extramatrimonial a su sobrino. ¿Y qué pasa si no quiere hacerlo? Si no quiere hacerlo... ¿La ley le puede exigir de alguna manera que cumpla con pagos? Porque, o sea, si no hay una demanda, no. O sea, tiene que demandar la mamá de la niña a este chico para que asuma su responsabilidad, ¿no? De acuerdo. Tenemos que acabar este tema, lamentablemente...